Rhaenyra Targaryen fue asesinada por su hermano, o... Más bien por su dragón. Se la comió mientras su hijo miraba. Lo que quedó de ella está enterrado en las criptas, justo allá abajo. La ceremonia se lleva a cabo tradicionalmente en el santuario principal, que recibe a 700 cómodamente. Parece que hay mucho más espacio en otro lugar para todos los demás. No hay más de 700 personas de importancia. No, el resto están ahí para admirar a esas 700 y recordarles los superiores que deben ser para tener los mejores lugares. Por allá, en esa urna, las cenizas de Aerion Targaryen, Aerion Llama Brillante lo llamaban. Creyó que beber fuego salvaje lo convertiría en un dragón. Se equivocó. Y claro, está el rey loco, asesinado por mi tío. ¿Quieres ver dónde están enterrados los últimos Targaryen? ¿Seguro que Lady Margerie no encuentra esto un poco macabro? No, está bien, majestad. Me gustaría ver sus tumbas en realidad. Es como una caminata por la historia. Las tumbas están por aquí. Esto es muy emocionante. ¿Usted se casó aquí, majestad? Sí. Debe parecerle que fue ayer. Parece que fue hace una vida. ¿Aquí también está enterrado su esposo? No, quería que sus restos estuvieran en Stormsand. Fue una tragedia. Una tragedia, algo predecible. Cazar y beber no se mezclan. Yo diría que no. Mi hijo es cazador. Así olvida que no ha estado ni a un kilómetro de una batalla real. Según recuerdo, tuvo bajo sitio Stormsand por casi un año. Todo lo que tuvo bajo sitio fue la mesa de banquete en la tienda del comando. Le dije que se apartara de la rebelión de Robert. No tenía nada que hacer peleando con un verdadero guerrero. Las madres hacemos lo que podemos por alejar a nuestros hijos de la tumba. Pero parece que es lo que buscan. Los bañamos con sentido común y se les resbala como la lluvia sobre un ala. Y el mundo les pertenece. Un acuerdo ridículo, en mi opinión. Los dioses pensaron que así debe ser. Mi padre no los quería aquí. Iba a quemar sus cadáveres y aventarlos en la bahía Blackwater, pero el Alto Septon lo convenció de lo contrario. Me alegra que lo hicieran. Lo siento, Majestad. Sé que hicieron cosas terribles al final, pero sus ancestros construyeron esto. A veces la severidad es el precio que se paga por la grandeza. No podría estar más de acuerdo. Debemos ir a verlos. Si les da su amor, se lo devolverán mil veces más. He hablado con ellos. Sé lo que sienten sobre usted. Usted dirigió la defensa de King's Landing. Lo adoran. Lo adoran. Abran las puertas. Joffrey. Espera. ¡Lady Marjorie! 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 Gracias por ver el video.